Llegamos al ecuador de esta caravana de Podemos. ¿Cómo ha ido? ¿Qué ideas habéis ido recopilando de los pueblos por los que habéis pasado? Y la caravana rondando por Aragón ha llegado a mi pueblo, a Nuez de Ebro, que es donde estamos hoy. Rivera Baja del Ebro, margen izquierda. Hemos estado esta mañana también en la margen derecha. Hemos visitado Fuentes de Ebro, el Burgo de Ebro. Hoy estamos en Nuez, luego iremos a Pastriz, Alfajarín y por la tarde celebremos un acto en la Puebla Alfindén. Y esta es una jornada típica de la caravana rondando por Aragón que lo que está haciendo es recorrer hasta ahora 2.000 kilómetros de la geografía aragonesa, más o menos la mitad del itinerario previsto y conectar con las demandas, reivindicaciones y propuestas de los vecinos y vecinas. Lo que hacemos es parar un rato en los pueblos, charrar con la gente que se acerca a nosotras, que afortunadamente son cada vez más porque uno de los objetivos era demostrar y visibilizar que Podemos no es un diablo con cuernos que persigue a la gente sino que es una organización política que está llamada a liderar el gobierno de Aragón y muchos ayuntamientos a partir de 2019 y la gente nos ve como eso, como una fuerza útil, una fuerza a la que tener en cuenta, a la que se puede trasladar de tú a tú las propuestas. Esto es fundamental, que está en el ADN nuestro y no lo podemos perder nunca, estar en la calle, estar en las plazas, charlando con las personas que nos plantean sus inquietudes. Entonces, estuvimos en toda la provincia de Huesca, ahora hemos alternado Teruel y Zaragoza, nos quedan todavía algunas comarcas turulenses por recorrer y algunas de la comarca central y de lo que es el área metropolitana de Zaragoza y la propia Zaragoza capital y aquí en concreto en esta zona hay como tres cuestiones, digamos que son como bastante recurrentes. Una, que también nos repetía la gente de Huesca, es el tema de la movilidad, del transporte público, de las líneas de autobuses, de que las personas ven que tienen un déficit de movilidad accesible para poder ir al centro de salud cuando no tienen, al instituto, la gente joven, a los lugares de ocio, en este caso pues la gente que va el fin de semana a Zaragoza capital y eso es algo que sale como muy recurrente y nos surge lógicamente pues una primera crítica al gobierno de Aragua en el sentido que no está cerrado el mapa concesional de los transportes metropolitanos del área de Zaragoza y claro, eso está suponiendo que pueblos como Noé, sin ir más lejos, tienen muy pocas líneas de autobuses disponibles y ese es un problema que vemos muy importante. Otro que surge mucho es todo lo referido a la sanidad, a defender el centro de salud y estamos viendo a gente como está acudiendo al centro de salud de Noé de Ebro pues a vacunarse contra la gripe, frente a la gripe hay gente que está yendo pues a la atención primaria cerca del pueblo, esto es algo que surge constantemente y luego hay otra que es la principal preocupación de la gente que esto es lo que hace referencia al empleo, al empleo, a la precariedad a qué tipo de proyectos se pueden promover para que podamos vivir en nuestros pueblos esto surge en todo Aragua lógicamente y ahí podemos, es donde tenemos que defender pues un nuevo modelo económico, energético, productivo que genere que la gente pueda vivir en su lugar. Bueno y ahora ya pasamos a uno de los temas del día, se ha conocido que seis personas han salido de la línea principal en Zaragoza de Podemos ¿Por qué ha sucedido esto? ¿A qué se debe? Pues yo recibí el, creo que fue el jueves o el viernes pasado la dimisión de Ana Isid, Ana Isid es una persona que asumió la coordinación del equipo técnico cuando dimitió, recordáis hace seis meses, el secretario general elegido por la Asamblea Ciudadana de Podemos-Zaragoza entonces lo que son dimisiones, en este caso de cinco personas, de un equipo técnico de 30 entra dentro de la normalidad democrática absoluta en una formación como la nuestra en todos los casos son motivos personales, o sea no están aludiendo a ningún tipo de confrontación política sino más bien son personas pues que en un momento determinado asumen un rol político el cual agradecemos muchísimo que haya personas que en su tiempo libre se esfuercen en participar activamente en primera línea pero entiendo que cada uno tiene la puerta abierta para entrar y la puerta abierta para salir en este sentido el Consejo Coordinador de Podemos-Zaragón hemos ratificado la dimisión de Ana Isid no supone ningún inconveniente porque el equipo técnico si es capaz de reorganizarse con la gente que siga trabajando va a seguir impulsando el cambio en la principal ciudad de Aragón que es Zaragoza y Podemos estamos volcados en Zaragoza para que sea la mejor herramienta en confluencia con Izquierda Unida, con ECUO y con Zaragoza en común y en eso estamos yo creo que va a haber una reorganización, esta tarde tienen una reunión para ver si la gente que sigue tiene ganas de continuar como equipo técnico y si no quisieran seguir como equipo técnico tampoco habría ningún problema porque el mandato es que tengamos hasta las elecciones un grupo de gente que la tenemos en Podemos para trabajar activamente en Zaragoza y después de las elecciones de 2019 habrá otra Asamblea Ciudadana para elegir el futuro Consejo Ciudadano Municipal ¿No existen discrepancias a la hora de tomar una decisión sobre si la candidata o candidato por Zaragoza en el Ayuntamiento de Zaragoza sería de Podemos o si mantendrían esa coalición con Zaragoza en común que usted ha dicho en otras ocasiones, ¿se mantiene esa coalición de cara a las próximas elecciones o estará pendiente de también la persona que sea elegida como candidato o candidata el 27 de noviembre? No estamos debatiendo de eso ahora mismo, las dimisiones personales que yo he recibido son por criterios, es que te puedo decir, familiares y de salud ¿No tiene nada que ver con una decisión política? Tal y como me las han transmitido los compañeros y compañeras, no Claro, esos debates están ahora mismo encima de la mesa Podemos tenemos un mandato de la gente para encontrar el mayor frente amplio, la mayor alianza empezando por organizaciones políticas hermanas, que son dos partidos que son Izquierda Unida Aragón y Eco Aragón que han transmitido la voluntad de confluir con Podemos En eso estamos y las negociaciones y conversaciones van fenomenal en un clima de fraternidad en el cual tenemos que hablar del programa de cómo nos queremos presentar, del nombre, de cómo queremos hacer la campaña, de todo eso Y en el caso de Zaragoza, además tenemos una plataforma que es Zaragoza en Común en la cual Podemos no participa como tal y ya hemos dicho que queremos participar directamente en la candidatura que surge en Zaragoza En eso estamos y tampoco me consta que haya ningún inconveniente Hay otros debates que vendrán posteriormente, que es la forma de elegir la próxima lista para la ciudad de Zaragoza y ahí Podemos lógicamente defenderemos lo que pida nuestra gente para Zaragoza, pero esos debates no tienen nada que ver con la decisión de que una persona asuma dar un paso adelante o dejar y dar un paso a un lado, no hay ningún problema Pero podría haber un candidato o candidata que fuera de Podemos Claro, claro, yo siempre lo he dicho Podemos vamos a participar mucho más activamente en Zaragoza Yo sé que Pedro Santisteve, el alcalde de Zaragoza, ha dicho que él está dispuesto a volver a presentarse Está fenomenal que un alcalde que lleva tres años pariéndose el pecho por la ciudad de Zaragoza y dentro de Zaragoza en Común tenga ganas de seguir Yo sé que hay concejales y concejalas que tienen ganas de seguir Eso es muy buena noticia Lo mismo que yo celebro que diputados y diputadas de Podemos en las Cortes de Aragón no digan, me voy, estoy agotada, no puedo más sino que digan, bueno, pues yo puedo estar disponible para seguir Esa es muy buena idea Cuando decimos, Podemos va a participar muy activamente en Zaragoza Estamos hablando de que tenemos gente participando en juntas de distrito participando en los barrios, participando en el seno de Zaragoza en Común y fuera de Zaragoza en Común porque hay gente de Podemos que está trabajando como Podemos en la campaña del ICA en las mejores propuestas de Podemos para la ciudad Entonces intentaremos encajar todo eso Si finalmente es Pedro Santisteve o no el candidato elegido por Podemos eso lo sabremos en unos meses ¿Que Podemos puede presentar una persona alternativa a Pedro Santisteve? Por supuesto, siempre lo he dicho Cualquier escenario está abierto Pero Podemos se va a volcar en Zaragoza para que sea una ciudad mejor para los zaragozanos Eso está fuera de ninguna duda Bueno, y decía, hablaba de esos meses que quedan por delante ¿Habrá presupuestos? ¿Qué cree usted? Porque, bueno, trato de usted porque tengo la costumbre Pero de aquí a estos siete meses que quedan ¿Habrá cuentas cerradas viendo que ustedes apoyan e impulsan esas cinco medidas si no son aprobadas o si no se da su apoyo previo no se sentarán a negociar? ¿Van a seguir con esta misma línea? Yo creo que Lambán se equivoca cuando sigue tratando a Podemos-Aragón con un tono paternalista Y me voy a explicar Cuando Lambán en 2017, en 2016 y en 2015 pide a Podemos propuestas concretas Se está contradiciendo cuando en octubre del 2018 Podemos presenta cinco propuestas concretas para el presupuesto 2019 y dice que no va a aceptar exigencias Presidente de Aragón Si usted quiere un presupuesto progresista para 2019 ¿Qué menos que bajar el precio del comedor? Que subir las ayudas al alquiler Que arreglar el tema del ICA Que aumentar la contratación de profesionales en residencias y centros de día y contratar 12 meses a bomberos de ciudad y a trabajadores en espacios naturales y en el operativo de extinción de incendios ¿Qué menos que eso? Que presupuestariamente es una cantidad ínfima y que entra dentro de los anteriores acuerdos que ha habido con Podemos Sinceramente Yo creo que el presidente Lambán lo primero que quiere es ganar tiempo porque él está en otras Él está en otras Por una parte está en su propia campaña electoral permanente que no está pensando en el presupuesto 2019 y por otra parte tendría que ser honesto y reconocer que está esperando a ver lo que pasa en Madrid a ver si hay techo de gasto y a ver si hay presupuestos generales del Estado Podemos-Aragón no estamos esperando ni a una cosa ni a otra Estamos por una parte conectando con las reivindicaciones de la gente Pueblo a pueblo y por otra parte presentando con mucha claridad y con tiempo cinco propuestas Si Lambán no está dispuesto a asumirlas quien está diciendo que no a los presupuestos es él y solamente él Y hay que recordar una vez más que el gobierno de Aragón es el único responsable de que haya presupuestos en 2019 No puede decir que seamos Podemos-Aragón responsables de nada cuando nuestras propuestas ya las tiene encima y son muy razonables para un presupuesto progresista para 2019 Muy bien, gracias Que me pongo a preguntar